¡Hola chicos! ¡Yo soy Kasha! ¡Y esto es... ¡Adiós! ¿Qué? ¿Y ese traje verde? ¿De dónde ha salido? ¿Cómo? ¡Ha desaparecido! ¿Pero dónde se habrá metido? Esto es muy raro. ¡Ha vuelto a aparecer! ¡Esto tiene que ser... ¡Un traje de invisibilidad! ¡Y viene con unas instrucciones! Paso 1. Ponerse el traje. Oye, me queda bastante bien, ¿eh? Paso 2. Chasquea los dedos una vez para desaparecer. ¡Alucinante! Creo que de verdad he desaparecido. Paso 3. Chasquea los dedos dos veces para aparecer. ¡Buah! ¡Esto es lo más de lo más! Creo que le voy a gastar unas bromillas a Dasha. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Qué bien y tranquila! ¡Estoy en mi camita! ¡Por fin el pesado de Sergio me deja tranquila! Vale, parece que Dasha está distraída. ¡Ahora es mi momento! Estoy tan relajada que me imagino que mi cama flota y se mueve sola. ¡Buah! ¡Tengo superpoderes! ¡Me he imaginado que me movía! ¡Ahora estoy en la otra punta del comedor! ¡Se piensa que tiene poderes! ¡Voy a hacer una prueba! ¡Seguro que puedo atraer a ese peluche! ¡Con el poder de mi mente! ¡Así no me tengo que levantar a buscarlo! ¡Para! ¡No puedo hacer que pare! Creo que tengo que practicar más. Yo creo que estoy preparada para intentar volar. Y el problemilla que he tenido antes... ¡Calladitos, ¿vale? ¡Preparados! ¡Listos! ¡A volar! ¡Lo sabía! ¡Sabía que podía volar! ¡Tengo superpoderes! ¡Son la mejor! ¿Eh? ¿Me ha parecido escuchar a Sergio? ¡Bueno, da igual! ¡Porque estoy volando! ¡Espera un momento! ¿Esa es la risa de Sergio? ¡Me ha estado engañando! ¡Quién ríe último, ríe mejor! ¡Oh, no! ¡Pero qué peste! ¡Que me hago! ¡No puedo respirar de lo mal que huele! ¡Anda! ¡Al final no tenía el poder en mi cabeza! ¡El poder lo tenía en el culo! ¡Gasha, he tenido que cortar! ¿Que esto es un canal decente? ¡De verdad! ¡Qué paciencia tengo! ¡Ja, ja, ja!